¡Buena cabros! Nos esperamos este viernes 8 a las 22.30 horas en el bar Estación Terminal Tomás Andrius 085 Metro Parque Bustamante por Ramón Carnicer, Chachavetti hacia la Alamea. Cabros, va a estar todo pasando. Carlos Romo le va a sacar la carta astral al público. Vamos a tener parábolas en vivo con una misa y una homilía donde el hermano parábola... Además, videitos nuevos, ¿cierto? Y una que otra sorpresita en el bar de siempre con los cabros. Acuérdense, este viernes 22.30 horas, dos luces y media nomás por mano. Usted sabe, pero yo es popular. Ahí los vamos a estar esperando. ¡Chaleca!